Muy bien, en el problema nos manifiesta la siguiente expresión es reducible a un solo término. Primero eso, si es reducible a un solo término, estaríamos diciendo, profesor, lo siguiente acá. Ahora, que el valor, profesor, el valor Q de X, que es igual a MX a la 2A menos 5, y a la vez más M más N de X a la séptima más 6X a la 2M más N, significa que son términos semejantes, que este valor es término semejante con él y es término semejante con él. Términos semejantes, variable y exponente iguales. Entonces, profesor, lo que yo estaría diciendo, por lo tanto, es que 2A menos 5 debe ser igual a 7. Variable y exponente iguales, 2A, ambos lados le sumo más 5, sería 12, y el más 5 menos 5 se anula, la mitad y la mitad A sería 6. Ahora, tenemos también el valor, aquí, de M más N. Entonces, decimos, 2M más N es igual a 7. Lo dejo ahí, porque no hay una manera como resolver de modo individual M y N. Ahora, si esto se suma, el Q de X, profesor, sería igual a M más M más N más 6, y todo al exponente 6, 2 por 6 menos 5. El Q de X, profesor, el Q de X, sería igual, profesor, 2M más N, ¿cuánto sale? 7. Listo, listo, 7 más 6, que estaría X, 12 menos 5. El Q de X, entonces, profesor, será igual, 13X a la 7. Y aquí me pregunta, ¿cuál es el coeficiente? Profesor, es 13X. Respuesta, el coeficiente es 13X. Academia Dinos, clase personalizada.